Ahora pasamos al mensaje del Papa Benedicto XVI, correspondiente a la audiencia general que él realiza en la ciudad de Roma, el miércoles 11 de febrero. En esta ocasión, nos habla sobre la accesis cristiana como un camino para llegar a Cristo. Las enseñanzas ascéticas de los grandes santos y ermitaños de los primeros siglos de la era cristiana son siempre actuales. Lo ha observado Benedicto XVI en la catequesis de la audiencia general, dedicada a explicar la obra de San Juan Clímaco, monje ascético que ha vivido entre los siglos VI y VII en el Sinaí. Clímaco fue autor de una célebre obra titulada La escalera del paraíso. Juan Clímaco muestra un camino espiritual en tres etapas. Desprenderse de los bienes materiales, la ascesis contra las pasiones y la paz interior para contemplar el misterio divino. Este texto, ha finalizado el Papa, puede todavía hoy indicar a los bautizados el camino hacia una participación más profunda del misterio de la muerte y la resurrección de Jesús. En la sección Lo Nuestro tenemos la Catedral de Sonzón, Nuestra Señora de Chiquinquirá. Lo Nuestro, un maravilloso recorrido por las instituciones que aportan a la región y a la evangelización. Y Lo Nuestro, personas e instituciones que hacen parte de la gran familia de la diócesis de Sonzón, Río Negro. En esta oportunidad les queremos presentar a nuestra parroquia la Catedral. Integramos el equipo sacerdotal, el Padre José Manuel Giraldo Giraldo, nuevo párroco, el Padre Andrés Felipe Vázquez, nuevo vicario parroquial, el Padre Julio Ospina Cadavid, vicario parroquial, y quien les habla, el Padre Luis Ignacio Acevedo Acevedo. Tenemos la primera infancia, la infancia misionera, sembradores de paz, y la catequesis como preparación presacramental y sacramental para los niños que en nuestra parroquia se preparan. Tenemos también la pastoral educativa, un trabajo que realizamos con los maestros que trabajan en los colegios que corresponden a nuestra parroquia, cuatro instituciones educativas. Tenemos también en nuestra parroquia la sectorización. En los sectores realizamos la lección divina, la celebración de la Eucaristía mensual, la visita a las familias, lo mismo también de la visita que se hace a los enfermos. Tenemos programa por la emisora Capiro Estéreo dirigido directamente a las familias. En nuestra parroquia también existe el Seminario Menor San Alberto Magno, donde tenemos en este momento un semillero de jóvenes de 15 que se preparan con miras a una posible preparación a la vida sacerdotal. Tenemos la escuela de discipulado misionero, que la trabajamos cada ocho días los sábados. En ella actualmente hay 35 personas que han gustado y han aceptado de manera muy especial esta invitación. Tenemos también la visita a las veredas. Nos repartimos los sacerdotes para visitarlas los lunes y los martes, es decir, que visitamos cuatro veredas en estos dos días. Además, los domingos visitamos la Capilla del Corregimiento del Alto de Sabanas y la Capilla dedicada a nuestro Beato, Fray Melquiades, también cada 15 días. Todas estas actividades pastorales de nuestra parroquia, Nuestra Señora Chequinquirá, la Catedral Sonzón, son organizadas, programadas con el Consejo de Pastoral, donde nos reunimos los sacerdotes con ellos para programar durante todo el año. Pero también se une un ambiente de fraternidad entre las tres parroquias, donde nos reunimos para programar y organizar la pastoral municipal desde la perspectiva de unidad de iglesia. Buscamos promover la vida de la fe de cada una de nuestras familias, llevando al compromiso cristiano y al compromiso humano con la sociedad. Por eso invitamos a todas las personas que están viendo este programa que vengan a nuestro municipio, que lo conozcan, para que también sientan esa experiencia de Dios en estos 200 años de vida parroquial que celebra la Catedral de Sonzón. Muy bien y gracias por estar con cada uno de nosotros en este programa. Como el padre Andrés Felipe les decía hace un momento, les estamos invitando para que nos acompañen, para que visiten a Sonzón. Visiten nuestras parroquias, la parroquia de la Catedral. Sonzón ahora es un territorio de paz y de armonía. Les hemos hablado y les hemos acompañado el padre Andrés Felipe Vázquez y el padre Luis Ignacio Acevedo. Padre, que el señor Pérez los bendiga y les acompañe en todas sus labores y recuerden que Sonzón los espera con las manos abiertas. Muchísimas gracias, paz y bien para todos. Y en la ciudad de Río Negro, el jueves 12 de febrero, se llevó a cabo un encuentro donde se hablaba sobre la participación de los niños, niñas y adolescentes en la construcción del territorio del Oriente Antioqueño. Esta es una nota especial. Veámosla. Estuvimos realizando el foro avanzando en la construcción del territorio con mirada de los niños y las niñas. Este proceso fue convocado, o este foro fue convocado por la Red de Infancia y Adolescencia del Oriente Antioqueño y de Movimientos Sembradores de Paz de la Delegación de Infancia y Juventud. Contamos con la asistencia de varios alcaldes, de los personeros, de las comisarías de familia de los municipios del Oriente Antioqueño y un número muy nutrido y además muy significativo de sacerdotes que conocieron pues como todo lo que había pasado con el programa y con el proceso de Sembradores de Paz durante estos años de Laboratorio de Paz. Pero además también estuvo un experto de Save the Children que nos habló un poco en términos de cuáles deben ser las seis claves para que los niños y las niñas tengan unos espacios de participación efectivos en cada uno de sus municipios y de sus comunidades y al interior de sus grupos, de su familia y de la parroquia. También presentamos el informe de la Procuraduría Departamental con respecto a la calificación de los municipios con la inclusión del tema de infancia y juventud en los planes de desarrollo.